Buenas noches, buenas noches amigos desde la Cantabria Profunda, desde la ganadería Valdemar. Mirad, mirad lo que nos ha traído hoy la niña, mirad lo que nos ha traído Lucía, qué cosa más preciosa, es una perrita de, es una perrita San Bernardo, mirad qué lindísima, qué lindísima está, mirad qué pedazo manos tiene, viene con una genética extraordinaria y bueno, pues esta es la nueva incorporación de Valdelmazo, decirme si os gusta, ya tiene nombre, la ha bautizado Lucía, se llama Niebla y mirad qué preciosa es, vamos, Niebla, Niebla, ven, Niebla, ven, vamos, Niebla, ven, mira, parece que lleva en casa una vida entera, Niebla, vamos, Niebla, ven, la vamos a guardar en su caseta que la ha preparado Rubén una caseta, la vamos a guardar aquí para que no, para que no venga lo que va a guardar, no es posible, mira, ven, ven, que te quiero enseñar, ven, vamos a enseñarte, mirad qué osa, qué osa ha llegado, mirad qué osa ha llegado a Valdelmazo. Valdelmazo, esta perrita es de Lucía, pero bueno, nos la trae a su padre y a mí para que, para que la cuidemos y la echemos reír. ¿Qué te pasa, Niebla? Es primosa y cariñosa a tope, mirad qué bonita es, venga, circula, ven, Niebla, Niebla, ven, Niebla, eh, Niebla, otra que está sorda, Rubén, otra que se nos pone sorda, Niebla, ven, ven, Niebla, ven, ven a casa. Bueno, pues aquí... Ay, en la esquina, dejas en la esquina. Aquí la ha puesto, aquí la ha preparado Rubén, la cama, bien mullidita, para que esté aquí bien a gusto. Estos perros, por lo visto, que yo no lo sabía, tienen que comer en alto y la vamos a poner también un poco de agua. Para que esté aquí como una señora, eh. Luego ya, cuando sea un poco más grande, saldrá a la batalla con las lobas, con los mastines y con tose. Bueno, ya lo tenemos aquí en el parquillo. Mira, 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 está esperando a comer. A ver, Niebla. Vamos a echarla ya de comer, para dejarla aquí cerrar. Niebla. Ven, estos perros, por lo visto, estos perros, por lo visto, comen tres veces al día. Tienen que comer en alto, luego os cortan a los dedos. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Mira, 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 mira qué voraz. Y por lo visto, hay que, la dieta lo va a tirar. Esta va a comer a Dios por una parte. Madre de Dios. ¿La ha hecho más? ¿Sí? ¿No será mucho? Yo lo que mando el veterinario ¿Así? Ahí Y se lo pongo aquí porque si no los gatos Y los demás perros Aquí cada perro lleva su dieta particular Y cada gato Voy a coger un poco de agua Para echarle agua ya Bueno, a ver, ¿qué me decís? ¿Os gusta niebla? ¿No os gusta niebla? No salen comentarios A ver, dale aquí, a ver ¿No te salen comentarios? A ver, dale, a ver Ya lo has cambiado, a ver Ten, ahora, ahí les tienes A ver si eres él ¿Les subes ya? Sí Rafael Esquerro La pareja Ahora es la pareja, niebla, Rubén y Marta Bede, Heidi y el abuelo Muy parecidos Pero esto es una fiera comiendo Esto de comer se les da bien a todos Lo que va a haber que hacer es algún Algún convenio con alguna casa de pienso Pero ya se lo ha comido Pero, uy, vaya hipoteca Vaya hipoteca Vaya hipoteca Y vaya 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 apartado que la hemos preparado aquí Y a la perrita, ve Con vallas Oye, que esta me mete el diente Qué fiera Ven Miebla Miebla, ven A dormir Ven A Zaida Santos le gusta, eh Vale Bueno, pues es una San Bernardo Y a mí me parece preciosa Estos bichos se pueden hacer así de grandes, eh Perros adultos ¿Esto ya sabrá dónde tiene el agua? Sí, hombre Ven, mira Tienes ahí agua Lo bueno No tiene, eh No tiene sed Bueno, venga Vamos al lío Vamos a atender el ganado Y dejarnos un comentario A ver qué os parece Qué os parece Esta preciosa perrita Mira, 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 mira Cómo lo huele Y está mirando para arriba Lista como el hambre Vamos a cerrar Porque No vaya a ser que entre en los mastines Y como es muy pequeña Tengan celos de ella Y la hagan algo Y luego cuando ya sea grande ya La podremos dejar suelta Pero ahora de momento Es aquí quietita y amarradita Vamos a cerrar bien la jaula Ahí está No, no Ahora 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 ¿Qué te dicen? No hay comentarios Pues sí Estoy Natalis Biota Desde la cabada Me gusta Cabada Vecinos de aquí Bueno Mirar Mirar los michines Oye Es espectacular Lo de esta perrina Mirar cómo Qué fiera Mirar qué fiera Cómo come Cómo Cómo trinca Cómo trinca Pienso Bueno Bueno Me están preguntando Me están preguntando Papá Por la vaca ¿Eh? A ver Está muy quejosa hoy No lo ves claro No lo ves claro Mirar a cómo queja La mi pobre Bueno Pues vamos Vamos a echar el Vamos a echar el pienso Y vamos al lío Bueno A ver A ver Que cogemos el pienso Aquí estamos Vamos a coger el pienso Quitamos la tabla Que ya sabéis que aquí hay que dejar la tabla puesta Y ahí está Aquí sale el pienso Sí, claro Yo no puedo hacer dos cosas a la vez A ver María Monte Pues con pocas palabras Efectivamente Pero bueno Es la vida misma Ayer 24 Hoy 48 horas O 56 Ayer Tuvo momentos Buenos Hoy ya conseguimos incluso Estabilizar todo el pH ruminal Ya iba bien Pero ese intestino Es tal Digamos La muerte celular De ese intestino Que No consigue mover ¿Qué provoca ello? Pues nada Una intoxicación Y un shock Y el animal Ya no No responde Pero bueno Esta tarde ya le he puesto un sedante Y luego pues si veo que las constantes vitales van peor Le pongo El definitivo Mal de mi dolor Pero por lo menos el animal Que esté Tranquilo Bueno voy a echar esto Que yo creo que con esto me dio Así que nada Vamos a La vida sigue Días de alegría Esto es Esto que os voy a contar a todos Que no sepáis Es la vida misma Cal y arena Azúcar y limón ¿No? Entonces O agridulce Así que Efectivamente como dice Flor Nos queda En este animal Y en todos Que hacemos todo Hasta el final Hasta el último atisbo Hasta el último Mínima luz de esperanza Que tengamos A todos los animales Hacemos lo mismo Pero bueno De este animal Lo único Que vamos a Seguir teniendo De ella Es su legado Tenemos una hija Esa de ahí Es la hija de ella Y tenemos Mirad como este Como intenta ladronear También Y tenemos también De la pasiega Unos embriones guardados Tenemos unos embriones guardados Que no les han puesto Se hicieron Pero no se han puesto Es decir Y no deja de ser Un legado genético de ella ¿No? Que Pues ahora habrá que plantearse En esos embriones Prepararles Prepararles no Simplemente preparar Unas animales receptores Que son vacas Unas novillas Prepararlas Para Que alberguen Esos Esos embriones Y celia soto Efectivamente Pero es la vida Es agridulce Y una vez un señor Que era mayor Y se le acababa de matar Se murió Le había muerto la hija Y la mujer Perdón Y al poco tiempo Se le mató un hijo Y decía Que la P vida ¿Vale? Esta vida Que era Que ahogaba Apretaba 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 Pero no llegaba a ahogar Pero que apretaba muchísimo Y bueno Y esto es un animal ¿Vale? Que hay cosas En las personas Es mucho peor Y esto bueno Pues A nosotros Nos molesta Pero No deja de ser Un animal ¿Vale? Tampoco Todo tiene Sus límites Y su peso Javier Palomo De Alicante Saludos Bueno A ver Colocota Ya están aquí ¿Veis? Como Que hambre Perrines que Otro perrito Estas ya se van Acostumbrando Se van tranquilizando ¿Veis? Que malas Entre ellas Como se Se pegan Una con otra Una con otra A ver Vamos con ellos A ver Que te pillo Federico Alegría Pues así es Si todo lo que contamos Aquí Aquí no hay Ni trampa Ni cartón Contamos Cosas reales Y encima En directo ¿Vale? Que es lo que es Es decir Que aquí se puede adornar Muchas cosas Y se puede contar Muchas cosas Trucadas Pero que cuando es en directo Es lo que hay La palabra dice en directo Sin trampa Ni cartón Sin filtros Sin cortes Sin censura Lo que hay Hay Y tenemos ratos Buenísimos Y También hay que pasar Estos ratos Estos malos tragos ¿Vale? Estos malos tragos Cuando Este año También por desgracia De estos Estamos También No es que nos acostumbremos Es que No se acostumbra nadie Pero le sufrimos ¿Vale? Lo mismo a veces Que cuando viene un lobo Y hemos visto Ese potrillo Por la mañana Correr Respijar Mamar con la madre Más feliz eso Y volvemos por la tarde O al día siguiente Y la yegua relinchando O la vaca bramando Y el animal Pues Comido Ese animal Pues Nos causa también Un sufrimiento ¿Vale? No hay Y esto de que no baje Esto que no baje El pienso Más que sufrimiento Al principio Da pues Más que sufrimiento La risa Pero ya empieza a ser Algo cansino Se pega Los copos de maíz Estos se pegan Y no dejan Bajar bien Montserrat Ramudo Desde Ortigueira Y Villanueva de Córdoba Madalena Saludos para todos Así que Vamos a ir Poco a poco Y Carlos Amado Contamos lo que es la vida Efectivamente Pero que es que esto le pasa A cualquier ganadero Y cualquier persona Que trabaje con animales Pues al final Le escoges un cariño ¿No? Cuando la cosa está industrializada Que son un número Pues no Porque son números Y en las Empresas O granjas Que son un poco grande Pues igual Los animales No están personalizados Allí pues Tienen una identificación La 400 La 1300 La 600 Y la 25 Y Tiran de datos O de números La 600 Ha producido Esta semana 10 litros menos de leche De la media O de lo estimado Pues nada Ese animal Pues se le elimina ¿Vale? Se le lleva Destino a carne Y en las granjas Donde esos Es lo mismo Que las gallinas Uno que tiene X gallinas No es lo mismo Que el que tiene En un corral 12 gallinas Con un gallo ¿Por qué? Porque tienes un gallo Nada más Y le tienes personalizado Porque es un gallo Uno Y gallinas doce Y cuando te lleva el zorro Una gallina Pues te molesta Pero si te lleva el gallo Más ¿Por qué? Porque solo tenías uno Manolo Un abrazo Un saludo Vamos para allá Ya bajó bien Sí Mírala cómo está Mírala Mira cómo está niebla Ahí en la paja No se ve nada Es la cara preciosa No, ahora viene para acá Quiere salir No está poco bien Menudo Yo creo que tiene hambre Menudo corral Que la hemos preparado Yo creo que tiene hambre Tres por tres ¿Vale? O dos cincuenta Y aquí está Y aquí está como una señora No le falta de nada Aquí no le falta de nada Bueno A esta me voy a echar poco Porque tenemos los terneros algo blandos A las parías y echadas menos A las voy a echar poco El ternero de esta tiene ya cable ¿Cuál? El ternero de esta Pues a esa echar a menos Mirad ya cómo están aquí todos Amontonados en línea Cómo están todos a tope Están todos aquí a la espera En la parrilla de salida Aquí Luna Cómo come ya hierba ¿Veis? Menuda hierba Tenemos Esto es de lo poco Que hicimos este verano ¿Vale? Pero es una hierba Espectacular Estrella Fernández Nos dice Dos santos Que se mueren ovejas A una A Estrella Y que estuvo triste Pues bien Y lo mismo pasa Os vuelvo a decir que Cuando aquí A nosotros Últimamente nos causa Mucha tristeza El tema De los ataques Del lobo ¿Vale? Esto se está Se está yendo De las manos ¿Vale? Al gobierno Ya hace tiempo Que se les ha ido De las manos Todo Todo En general ¿Vale? Y Y bueno Esto ya empieza A nada A hacer aguas Por todos los sitios Y en los otros En lo que nos concierne Tema del lobo Uno de los problemas Que tenemos Ganaderos En extensivo Y del norte Del duero Para arriba Porque es donde Básicamente hay lobo Porque Al final La gente que puede Vivir en Murcia O en Andalucía Simplemente Ahora no tienen Ese problema ¿Vale? Tienen otros problemas Pero nosotros Es un problema Muy muy gordo ¿Y qué pasa? Pues nada Que nos están Como digo A veces Acorralando ¿Y qué habrá que hacer? Pues no lo sé Al hilo de estos Puedo contar Que eso simplemente Hablamos aquí Como hablamos muchas veces Todo De las historias Yo tengo claro Lo que voy a hacer Lo único que puedo hacer Que está en mi mano El mayo Ni lilas Ni rojos Lo tengo claro Los rojos son los que han protegido Al lobo Por encima de los seres humanos Lo tengo claro Entre ellos y yo Mis vacas Entonces Otra cosa Que no nos concierne Pero que da A la gente ¿Vale? En general A la gente Cualquier gente Que es razonable De cómo va el sistema Hoy se veía Una de las noticias Que una empresa De las grandes De este país Una empresa que tiene Miles de trabajadores No lo sé Cuántos ¿Vale? Ni lo sé Pero sé que es una empresa Tremenda Que ha anunciado Que se marcha La sede social A otros países ¿Vale? ¿Qué supone eso? Pues dejar de pagar Los impuestos Aquí como los demás ¿Y por qué una empresa Decide marcharse así Después de eso? ¿Por qué? Pues porque Aquí las condiciones Que la están dando Que ni las vuelvo a decir Ni las sé Ni las conozco Los desconozco De ese mundo Pero cuenta que son malas ¿Eso qué significa? Pues que Donde ha ido Esa primera empresa Van a arrancar en tromba En tromba Y luego Salen aquí Los del sillón Del gobierno ¿Eh? Ay Tirándose de los pelos Que gorda Que se nos marchan Que gorda Ay 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 No Y esto es lo mismo ¿Eh? Y ahora es lo mismo Llegarán las elecciones Y veremos Las empresas Y luego se van a marchar Y veremos algún candidato ¿Eh? Veremos algún candidato Que no Que en su partido ¿Eh? Están en contra De proteger Al mundo rural ¿Eh? Apoyar al mundo rural Y Víspera de las elecciones Vienen aquí al mundo rural En general Hacerse la foto de turno ¿Vale? Y a tratar de engañar a la gente ¿Vale? Esto es un compromiso De que hay que Como digo yo Cuando uno va A un examen No hay que estudiar La víspera ¿Vale? El estudio y el trabajo Hay que demostrarlo Durante el tiempo Y la víspera Es cuando uno puede Estar tumbado Y tranquilo Vicenta Sí La empresa efectivamente Es esa que nombráis ¿Vale? La conocéis todos Es una empresa Muy muy potente Y efectivamente Se ha marchado Y fíjate Pablo Gordón Nos da un número ¿Eh? 24.000 Obreros ¿Vale? Son 24.000 Nóminas Son 24.000 Seguridades sociales Son 24.000 Familias ¿Vale? Que están Manteniendo O trabajan En esa empresa ¿Eh? La empresa Les paga Ellos hacen su trabajo Y ahí hay efectivamente Una relación De De desarrollo ¿Vale? ¿Vale? Sí A ver A ver A ver ¿Qué tenemos Por aquí? Madre de Dios Esto es Ahí Me he movido Por aquí Ahí ¿Vale? Ya verás Como de rata Venga Venga Bueno Tranquilo Venga Este es el que está malo Este hay que dejar de mover un poco Cómo salen Cómo salen En tromba ¿Y qué queda? ¿El pequeñín? ¿Te queda uno pequeñín? Están fuertes ya Están fuertes A tope ¿Vale? Ven Luego pa'cá Tú eres pa'cá Ven Ahí Ahí Vale Voy a colocarles Que se me han movido Luna no está ¿Y sabe dónde está Luna? Mamá es la madre de Pelayo Sí A ver Luna Para todos no hay Luna Para todos no hay Luna Esa es la de Pelayo Venga Ven Ven con tu madre Jesús Ruiz Fíjese Ya te digo Desconozco los datos No sé Habla de 60.000 obreros ¿Vale? Pero al fin y al cabo Esas empresas mueven muchísimo ¿Vale? Muchísimos impuestos Muchísimo dinero Y cuando deciden irse a otro país Que dejan de ser Vamos a decir Patriotas ¿Vale? Es porque les estarán Supongo ¿Eh? Asfixiando ¿Vale? Y apretando Entonces Cada uno que tome su decisión Yo he entrado al hilo De esta Yo he entrado al hilo De esta conversación ¿Cómo van a ficiar A las empresas? Eh Porque Desconozco la situación De esta empresa grande Porque lo ha hecho Y los motivos Pero sí que conocemos Lo nuestro Nuestro sector Donde nos están Apretando Por todos Los sitios ¿Vale? Cada vez son más gente Legislando Cada vez Son más gente Legislando Cosas absurdas Que no tienen Ni puñetera idea De dónde han salido ¿Vale? Gente de sofá De sillón Y Esto entonces ¿Qué obligan a la gente? Está legislando gente Que no ha trabajado En su vida Que no ha creado Ni un puesto de trabajo La de sin sostén No ha trabajado nunca La cajera tampoco El de El de lo de la ley De bienestar animal Tampoco Que no han trabajado nunca Que no saben Lo que es pagar Una nómina Que no saben Lo que es pagar Autónomos Que no saben Lo que es Buscar el dinero Para pagar Que no me no Que no Que esta gente En mayo Lo que hay que hacer Es mandarles Por la litera Alante comiendo Y Eva Eva Suárez A un comentario Que nos han hecho Que dice que nosotros Vivimos muy bien No Nosotros lo que trabajamos Es mucho Que hay diferencia Entre trabajar mucho Y vivir bien Lo que llaman hoy Un sistema De que dicen Quieren calidad de vida Calidad de vida Es no pegar Palo al agua Y tener todos los días Que comer Y eso En este país Es un sistema Que funciona bastante Al día Pero es gracias A los chiringuitos Que hay A los chiringuitos Y a toda esta gente Vaga Que se la sigue Manteniendo Vagos Vagos Con mayúsculas Y se le sigue Manteniendo Y aquí en los pueblos Y en la ganadería Lo único La gran ventaja Que tenemos Que tenemos Trabajo Trabajo ¿Vale? Y aquí lo que sobra Es trabajo Chin Chin Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Hasta las piernas Chin Mira, va Chin Chin ¿Qué pasa? Mira Mira, ya verás Como bien Les tienes Les tienes Domesticados A tope Mira, mira Aquí el otro Tirándome de la chaqueta Nel Alonso Hice la vida Esa de sin sostén La de sin Canzoncillos Y otros muchos Podían irse a la A la eso A la M A la M Y a por atrás También podían marcharse Pero bueno Que no todos Los anteriores Han sido buenos Que tampoco Vamos Que tampoco Es que aquí Ahí se salvan De la quema Que se salvan De la quema Todos Es decir Que cada uno Pedirá Y dirá Que Que cuenta Cómo le va La feria O si te ha ido Bien Estás a gusto Dice Fue buena feria Pero nosotros Nosotros Hablamos Por nuestra ganadería No podemos decir Que la feria Ha sido buena No nos ha ido bien Entonces Cada uno Contará Lo que Lo que convenga Y la Odelina Fernández No paremos Claro que no Y fuerza Fuerza y correa Es lo que nos sobra Y encima Tenemos una cosa Yo por lo menos Ya hace tiempo Que ya os lo he contado No tengo que ser Políticamente correcto Vale Puedo decir Lo que me dé La gana Alto y claro Y al que le guste Bien Y al que no También Porque ellos Ahora desde su sitio Y desde su sillón Nos están haciendo Leyes Que son de obligado Cumplimiento Y si no estoy a gusto Con ellas Las tengo que cumplir Vale Entonces Ahora Bueno Bueno Esto ya se fue Esto se fue De las manos Esto se fue De las manos Esto ya no lo arreglas Esto ya no lo arreglas Ni con dos Ni con un saco De pienso diario Charo Ángel Jiménez Un saludo Isabel García Pregunta Para todos Y para un sistema De bienestar social De todos No unos pocos Vale Ya verás El día Que nos pongan Un impuesto Por CAN Eh Di que estos Al ser congres Estarán exentos Claro Eh Al ser congresistas Estos hay que Estarán exentos De impuestos Pero Vaya manada Eh Vaya Manadita Carlos dueñas Pues Habrá gente Que esté de acuerdo Y otros que no Pero bueno Esto es lo que Lo que hay Yo lo que hablo Es una Como digo Una Una opinión ¿No? Una opinión más De lo que estamos Todos los días Y de los atropellos De los que nos están Sometiendo Y Gema Fernández Estos no faltan Estos y los Funcio No faltan Ninguno la cita ¿Veis? Esto del pienso Va a ser ¿Qué cuentas? A ver si A ver si A ver si Ya como Como dice alguno Por ahí Iluminado De estos Perroflautas Vamos a llamarles así No es que Os dan subvención Pues mira Pues por estos perros Hacía falta Que nos darían subvención ¿Vale? Que nos darían subvención Para poderles Mantener Todo el año A todos A todos los perros No a uno o dos A todos Y aún así Tenemos ataques De lobos Pues Dolores ¿Sabe lo que pasa? Que algunos días Para darles de comer A todos Va a haber que estudiar Y estudiar ¿Y estudiar qué? Pues pues Ya veis Que en algunas casas En este En este país Hay gente Que tiene que estudiar Todos los meses Para llegar A fin de mes ¿Vale? Es una ecuación Complicada Ingresos Menos gastos ¿Qué pasa? Los ingresos Son parecidos La gente Tiene su trabajo O sus trabajos La familia La pareja Tienen sus trabajos Y sus ingresos ¿Pero qué pasa con los gastos? Que los gastos Se han desmadrado Y cada día Siguen desmadrados Vas a hacer Compras de comida Vas a hacer Compras de combustibles De gastos Generales Todo Se ha disparado Historia Que al final de mes No salen Las cuentas No se llega Y ya no es que sea Enero La cuesta de enero Ni la de febrero Estamos en la salida De marzo Pero sigue igual Dependiente Que los dos anteriores meses Mirar qué Qué foto Qué foto Y ya veréis Luego cuando salga Niebla La loba El lobo Los lobines El lucas Nada Esto empieza A equilibrarse Hay un animal Por perro Cada vaca Tenemos un perro Y María Rubí Sí Y otros Ir a Cáritas Pues a Cáritas Si hay gente Necesitada Necesitada Realmente Pues bueno Ahí está Cáritas Cruz Roja Pero es que hay gente Que va Y está En posesión De trabajar Cuéntale lo que les pasó Con aquella vecina Que tuvimos Hace muchísimos años Eso Eso lo vi yo Hace años Y no son películas Era una familia Pues teóricamente Tenía pocos recursos Vale Y Tenía Críos pequeños Entonces Se apuntaban A Cuando aquello Cruz Roja Cruz Roja Venía Todas las semanas Y traía unas cajas Que venían Básicamente comida Comida Alimentos de Pues Legumbres Pues garbanzos Tal Unas galletas Bueno Pues comida Todas las semanas Le traían Para ayudar a esa familia Y sabes lo que vi yo De llegar al paquete Algún día Abrirle allí Porque yo iba a hacer Mis labores de veterinario Vale De algún animal Que tenía malo O alguna cosa Y ver en una ocasión Como le llegó el paquete Le abrió Y echó Las galletas A las gallinas Vale Y los demás Cosas de Que no les gustaban Que eran Pues no se me acuerdo Si eran garbanzos O no se que tal A los chones todo Vale Una vergüenza De escándalo Pero bueno Sin más María Manzano Dice que La cuesta Ya no son En febrero Ni marzo Esto el año A cojones Eso aprieta Y cada vez Vamos peor Pero lo veis Casi todo el mundo Que la ecuación De ingresos Menos gastos Cada vez Es más complicada Y que no sale Y que no sale Y que no sale Y hay que escatimar Y hay que arañar Y hay que funcionar Y luego ya A esa ecuación Cuando vemos Que la gente Sigue madrugando más Sigue esforzándose más Intentando Intentando meter En las empresas Intentando hacer Los fines de semana Alguna ñapa Y resulta Que seguimos Igual Cada vez más Castigados Peor Y ya es la repanocha Y ya es la repanocha Temáticas Se pone uno De mal humor Rafael No cuadran las cuentas Pues así es Rafael Veis aquí Los perrines Ya se van disipando Ya han comido Pues bien Bueno tendrás que comer tú ¿No? Pues no oyes la rugir Mira el que mastinote Este es de los primeros Este es de los que no te puedes arrimar Este es de los originales Es un perro mastín De los chulos chulos Este vine El año pasado El año pasado vine Porque había una vaca De parto Subí rápido No les dije nada No me oyeron No les hablé Y me trincó así La pierna por detrás Esto es por la noche Aquí y por el día No hay quien se arrime A la explotación Porque son temerosos Ahora les veis así Muy tranquilos Pero la verdad La verdad es que Cuando salen todos Comen a un tío Como venga aquí alguien Le comen Pero vamos a prepararte Pues alguno Ha respondido Algún comentario Que ha hecho Francisco ¿Qué ha dicho? Y Leles Fernández Le dice que le ha mandado Efectivamente Muy bien Leles Y si no te gusta el vídeo Porque no te vas Y te preocupas De lo tuyo De tuyo Y a Rubén Y a Marta No les llegas A los zapatos Pues seguramente Leles Hay gente Que hace comentarios Y bueno Está en su derecho De hacerle Pero nosotros También en responderles Y no callarnos Y cada uno Que tenga sus opiniones Cada uno Que se posicione Donde tenga que posicionarse ¿Vale? Y si a uno Hay que decirle Que eres un vago Él igual se siente ofendido Pero él tiene la paguita Pero nosotros Ya estamos cada uno En posición de contar Lo que nos dé la gana Mira Mira la señora Mira, mira Mira tantito Cómo viene Donde ¿Eh? Donde es mi vida Claro Están oliéndola todos Porque es nueva Sí Y ahora Bueno, vamos a enseñarla Porque ahora hay mucha gente Conectada Que antes no lo estaba Vamos a enseñarle esa niebla A su Fernández Desde Tenerife ¿Qué tiempo tenéis Asun? Tenerife Será buen tiempo Mierda San Bernardo Que nos ha traído Que es de ella, ¿eh? Pero Nos la ha traído Lucía Aquí a la nave Para que la demos De comer nosotros Porque por supuesto En casa No se la dejó tener O sea La quería tener Dentro de casa Y me ha dicho Que no deje ni hablar Bueno Para los que no habéis visto A niebla Niebla, ven Ven Anúchala Niebla Mira la niebla Mira 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 que cosa más guapa Mira que perrita San Bernardo Se ha adquirido Lucía Esta es Bueno Junto con Luso Que es de ella El caballo Apaluso No, el caballo Apaluso No El caballo Albino Este es el segundo animal Este es el segundo animal Que se compra Ella A ver ¿Qué pasa? Es una cachorrita Explícales que es una cachorrita Es una Mirad ¿Veis? Es una hembra ¿Veis? Aquí tiene Esta tiene Tiene sexo Es hembra Tiene sexo No es De género neutro De esas que está de moda ahora Esta es una hembrita Mirad que pedazo Patas tiene Oye No me muerdas Zarpas Que zarponas Mira Cuatro dedos Y es una cachorrina Que tiene poco tiempo Mirad que dientes tiene ya Es espectacular Mira Se está mordiendo Mira ¿Veis que dientes? Son de leche todos Sí Y es una cachorrina Y es Tiene carta Tiene carta Y bueno pues La nueva La nueva chiquitaja de Valdelmazo ¿Eh? La nueva chiquitaja Y esta perra por lo visto Que yo no lo sabía Eso el veterinario Mira Tiene que comer en alto Que yo no lo había oído Eso es mi vida Y aquí la ha preparado Aquí la ha preparado Rubén Un comedero Bueno Mañana ha sido improvisado Hay que preparárselo bien ¿Qué pasa? Campurriano macho ¿Eh? Saludos ¿Qué pasa? Y Ana Ballester Pues sí Y sabemos que hay gente por ahí Que tiene la piel muy fina Pero bueno También los demás A veces nos escuecen otras cosas Y tenemos que Como dice La canción de aquella cantante Traga, traga, mastica Así que El que no Eso que trague Trague y mastique Lo que pueda ¿Tú crees que esto es normal? No sí, hombre Lo que quiero es jugar ¿Pero tú crees que esto es normal? ¿Eh? ¿Tú crees que esto es normal? ¿Eh? ¿Tú crees que esto es normal? ¿Tú crees que esto es normal? ¿Qué más guapa? Dios ¿Qué juguetes? Así Susana Salvador Claro que será enorme Estos hay perros que pasan de los 100 kilos ¿Eh? ¿Qué? Hay perros que pasan de los 100 kilos Y se hacen tremendos Entonces estos perros Lo que necesitan es Comer una ingesta grande Diaria ¿Eh? De alimentos Alimentos de calidad Mira Mira que tonterías Hace con las patas Y tienen un problema Que cuando comen mucho El estómago Se les hace grande Y estos animales Que llaman molosoides Tienen tendencia A que se les dé vuelta El estómago ¿Vale? Cuando se llena Ese globo Es como un globo El estómago Y tienen un riesgo De que haya una torsión Que se dé vuelta Literalmente el estómago Y entonces necesitan Operación Y depende El tiempo Y el tipo de torsión Que tengan Pues pueden ir mejor O pueden ir peor Entonces Se previene eso Comiendo Varias veces al día Unas cuantas al día Y Procurar comer en alto Para que no entre aire Durante la ingesta ¿Vale? Es guapísima ¿Eh? Miebla Así la llamó Lucía Miebla Ay, ay, ay Mira Aquí José Luis González Los de piel fina Que unten con crema Con untu Con untu Se dice con untu Que den untu Que con el untu Entra mejor Con untu y vaselina Ahí te va Venga Vamos a prepararte la cena Que no cenas Que esto Esto engancha ¿Eh? Estos animales míos Enganchan Acaba de llegar Y parece Que Que lleva aquí Toda la vida conmigo Que tendrán las manos De Marta La de Val del Mazo Que Que son magia Para los animales Eso es que te quieren Que te quieren a tope Claro que me quieren Pero es porque yo tengo Un don especial Para ellos Ahí está como una reina En su paja Ha cenado ¿Vale? Y ahora pues Mira, mira como mira la bolsa Ahora hasta que se vaya Adecuando Adaptando un poquitín Al medio A todo A la cuadra A los compañeros Los compañeros La empiecen a oler A ver A saber que está aquí Porque si Una cachorrina de estas La dejamos aquí Con estos grandes ¿Vale? Peligra Peligra Que la Que la lesionen ¿Vale? ¿Veis? Mira Inma del Prado Cascayana Dice Nuestra mastina Hubo que operarla Y al final murió Por una torsión de estómago Efectivamente Una mastina Sí Bueno también Todas las razas Molosoides Todos estos animales Que comen muchísimo ¿Vale? Y Son peligrosos Y sin embargo Os contaré como anécdota ¿Vale? Que ahí están Los lobos Para que veáis Los lobos Lobos salvajes El canis lupus Ha habido a veces Cuando hacen un ataque De estos Los lobos Y cogen un ternero O un potro Llegan a comer Llegan a comer 14 y 15 kilos De carne Son capaces De transportarlo En el estómago ¿Para qué lo comen? Pues para coger Esa tripada Y durante dos Tres días Tener comida De sobra Incluso Las lobas paridas Llevárselo A los cachorros A la cueva Y allí Vomitarlo Para alimentarles Pero para que veáis Esos No tienen Torsión de estómago Y llevan 14 kilos De carne ¿Vale? Y esos Sí que Podían tener Torsión de estómago Pero no la tienen ¿Veis? La señora Ladrona Y bueno Vamos a ver No me da A ver Dice Ignacio Nogales Perroflautas Hay más Que moscas En verano Pues casi nada Ignacio Fíjate si hay moscas En verano Pues así andamos Ahora En estas cosas Así que Nada Estos ya han cenado Todos Y Lo que vamos a hacer A ver Ahora vamos a A guardar Terneritos Van a dar ellos Una vuelta por la nave Los terneros Corren un poco Saltan Están tranquilos Ahora les guardamos Cierro puertas Y Las tripas mías Ya están como una hormigonera Que ya A ver si Cenamos Un poquitín A ver Que nos pone Luz María Que tratamos bien A los animales Por supuesto Por supuesto Y Alicia Dice que Está controlando Pero para que veáis Que los animales Son muy listos ¿Vale? Siempre lo decimos Son inteligentes Son Efectivamente Tienen su capacidad De ingeniarse Ella Está deseando Está mirando Pero ella Ha calculado la situación Y sabe Que si salta Que puede saltar Perfectamente Y llegar a coger Aquel pienso Pero lo va a tener Mal para salir ¿Vale? Lo va a tener mal Para salir Por eso Valora todas Las posibilidades Y dice No, no salto Porque si salto No puedo salir Javier Martini Willy y la banda Están ahí En el patio ese Están todos Willy Y mañana Os le sacamos ¿Vale? Y ya le vais Viendo María Fe La Nivea ¿Eh? Que usen Nivea A los pesaditos Que usen Nivea Pues me parece Muy bien Que ya no estamos Ya no estamos En edad De aguantar Cada uno Que opine Lo que quiera ¿Vale? Muy importante El respeto Pero el respeto Tiene que ser mutuo Uno puede opinar Una cosa Y el otro También Perfectamente A Mari Carmen Sí Le gusta Nivea Es chula Y Juan Carlos Clemente ¿Cómo va la pasiega? Pues delicada Carlos Delicada Delicada Porque El problema Es que Ese intestino No mueve Se ha colapsado Se ha colapsado Estaba en espera Bueno Vamos preparando Un poco la cena Que esto ya Déjales que corran Un poco por la nave ¿Dejas aquí un rato? Sí Vale Bueno Pues voy a prepararte La cena Vamos Vamos al lío Bueno Pues vamos A preparar la cena Buenas noches Amigos Amigas Ahora mismo Ahora mismo Vamos a preparar La cena Esta tarde Os hice un directo Para enseñaros A terminar las setas Y me quedé sin batería Si alguna Me lo vais a decir Así que Mañana Por la mañana Sin falta A ver Que aquí no se ve No se ve nada Porque es de noche De noche cerrado A ver A ver Que prendamos esto Ah Pues nos hemos quedado También sin luz aquí Ah Pues estamos guapos Estamos guapos Os iba a enseñar El tenderete Que tengo preparado Para las setas Pero no os le puedo enseñar Porque no tengo luz Así que mañana Os enseño A preparar las setas Bueno Ya estamos aquí Y vamos a preparar Y vamos a preparar La cena A ver Vamos al lío A ver Y os voy a contar Muchas cosas Que os tengo muchas cosas Que contar hoy Vamos a poner el moncovil En el sitio Ahí estamos Y Marta Tampoco Ceno No sé lo que Me decís A ver Estamos Me veis Me veis La pasiaga Como está Muy grave Está muy 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 grave Lleva Toda la tarde Quejosa Y está fatal No sé yo No sé yo Que pase Que pase la noche Pero bueno Voy a Voy a deciros cosas Bueno Lo primero Vamos Como cada día Que tenemos cositas Voy a Quitarme La chamarra Voy a lavarme Las manos Y ahora mismo Ahí estamos Secamos manos Vamos Tengo que coger delantal Porque si no Me reñís Me reñís Mis señoras Me riñen Vamos a coger Este delantal Que nos vino Desde Este Este cual es Marta García Este nos vino Desde Madrid Desde Villaviciosa De Odón De mi amiga Ana Trujillo Que me mandó Este delantal Precioso Con mi Nombre ¿Veis? Marta García Bueno Os cuento cosas Estoy súper Súper contenta Ayer os enseñé Que Bueno Que Montse y Carmen Desde Barcelona Me regalaron Una caracola Que estaba loca De contenta Con ella Y mi amiga Mari Desde Desde allá Desde las tierras Del sur Creo que era Fuenjirola Fuenjirola Me mandó otra caracola Preciosa Que ya he visto Los tutoriales Para prepararla Pero os voy a enseñar Que ayer Estuvimos aquí Soplando Y esto No funcionaba Pero Mirar 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 Bueno Que para ser La primera vez Esto Esto no va mal Esto no va mal Que esto ya suena Que ayer nos día Nada más que Y no sonaba Pero ya suena Cuesta un huevo Pero ya la suena Un poco ¿Qué vamos a hacer de cena hoy? Pues aquí Un caldito de gallina Que tengo aquí Súper preparado Para cenar Para cenar esta noche Mirar Le vamos a poner a calentar Porque el caldito Mirar Que caldito de gallina Tengo Que maravilla Y esto es Lo que vamos a cenar Y con Porque eché ya Media gallina vieja Y entonces Pues me sobró Un poco de Pollo Y entonces Pues que es lo que he hecho Esta tarde Con el pollo Pues mirar Lo que tengo aquí Mirar Lo que tengo aquí Que tengo hechas La masa de las concretas Que las vamos a hacer ahora Y necesitamos huevos Y necesitamos harina Y necesitamos pan rallado Pero mirar Que maravilla Que mousse de limón Uy de limón no De chocolate He preparado He preparado Hoy Mirar Que mousse De chocolate Para cenar Tiene hoy El veterinario Pero bueno Vamos a abrirlo primero Los paquetes Que nos han llegado hoy Que hoy nos han llegado Hoy mirar Tenemos Tenemos tres paquetes Que nos han llegado Vamos a empezar Por la familia Pajuelo Madrigal Que nos escribe Desde Barcelona Y nos manda Pues para la ganadería Valdelmazo Cañedo Cantabria Vamos a ver Lo que nos manda La familia Pajuelo Madrigal Pajuelo Madrigal Yo nunca había oído Esos apellidos Pero bueno Muy bonito Vamos a ver Que tenemos por aquí De esta extraordinaria Familia A ver Que nos manda Vamos a abrirlo Hola Bueno Delfina Y Paco Bueno pues a ver Lo que nos manda Delfina y Paco Y a ver lo que nos dicen Queridas Queridos Marta y Rubén Soy Delfina Una amiga Nacida en Madrid Criada en Cataluña Y orgullosa De ser Simplemente Española Ole Delfina Ole Os sigo cada día Y es emocionante Veros luchar Como dais todo Por nuestras tradiciones Que esta Que esta gente Están dispuestos A borrar De nuestras vidas No lo vamos a permitir Somos la resistencia rural Y vamos a seguir luchando Por nuestras tradiciones Delfina Tanto Mi marido Paco Y yo Nos gustaría Conoceros físicamente Solamente para poder Daros un abrazo Y poder daros Las gracias De ser como sois Pues Delfina A ver Eso es cuestión De coger Y venir Para acá Para Cantabria Nosotros ya veis Como estamos Que no podemos Movernos los dos Y si quieres Abrazar a los dos No te queda más remedio Que venir a la Cantabria Profunda Esta semana Santa O en verano Nos gustaría conocer Vuestra granja Perdón Por molestaros Sin más Se despide Unos amigos Que os quieren Y os apoyan Delfina Y Paco Bueno pues Delfina Y Paco Muchísimas gracias Por esta carta Preciosa Y claro que sí Claro que sí Aquí tenéis Vuestra casa Aquí tenéis Vuestra granja Que no es la granja Solo de Valdelmazo Que se está convirtiendo En una granja De toda España Sois muchos Los que estáis pendientes De esta ganadería Los que estáis pendientes De esta forma De trabajar Los que estáis pendientes De nuestro día a día Y eso es de agradecer Así que las puertas De esta granja Están abiertas Para todos aquellos Que queráis venir Vamos a seguir Gracias Delfina Y Paco Un abrazo A esos españoles Catalanes Esos españoles Que viven en Cataluña En Cataluña Bueno Vamos a seguir Por este paquete Que es más pequeño Y vamos a ver Qué trae este paquete Y vamos a ver De dónde viene Vamos a ver No veo ni jurar Mari Carmen Calpe Martín Divina pastora Almeduar Castellón Bueno pues Desde Castellón Desde Castellón Nuestra amiga Mari Carmen Nos manda este paquete Vamos a ver Qué tiene este paquete Voy a coger Voy a coger El cuchillo Y vamos a ver Qué nos manda Desde Castellón Vamos a ver Qué nos manda Desde Castellón Mari Carmen Bueno Bueno Oh la la Mirad lo que llega Desde Castellón Mirad lo que llega Desde Castellón Bueno Otra Caracola Preciosa Gracias Mari Carmen Y viene con agujero Ey Esto lo voy a tocar Yo como los ángeles Esto lo tengo yo Que acabar tocando Como los ángeles Ya veréis Bueno Esta práctico Práctico esta noche Y mañana Para tocarla A ver qué me decís De la receta Del mur de chocolate Voy Voy Que ahora os doy La receta del mus Que es facilísimo Y esta que te mueres De buenísimo Bueno Esto Mari Carmen Mari Carmen Mari Carmen Hemos dicho Que desde Castellón Mari Carmen Mañana te prometo Que esta toca Pero como los ángeles A ver Y carta No hay carta Me cachis 10 Bueno Pues vamos Este verano Este verano Las Marta Tienes Lumbre Es verdad La lumbre La lumbre La lumbre Menos mal Que estáis Sí, sí tengo Menos mal Que estáis pendiente De todo Porque yo La verdad Es que últimamente Con el estrés Y la ansiedad Que tengo Se me olvidan Las cosas Bueno Mari Carmen Desde Desde donde hemos dicho Otra vez que se me ha olvidado Bueno Qué memoria Desde Castellón Vamos Mañana te prometo Que esta suena Como los ángeles La tengo que buscar La postura Bueno Mañana 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 Mari Carmen Te digo Cómo suena esto Vamos al lío Y vamos a seguir Que aquí tenemos Un paquete Enorme A ver qué nos llega A ver esto De dónde viene Marta García Ganadería Valdelmazo Soba Cantabria España Y remite Remite Jennifer López Y Lali Velando Desde Murcia Y Hecho con amor La ratita Roma Esto Esto lo tengo que guardar Yo como lo empaño Y aquí podéis buscar En Instagram La ratita Roma Mirad La ratita Roma Hecho Con amor Esto lo podéis buscar En Instagram A ver El pendiente Que no te enteras Marta Ay He perdido El pendiente Pero mirad Tengo la tuerca Puesta Pues el pendiente Tiene que estar Por aquí El pendiente He perdido El pendiente Bueno Da igual Que son Que yo uso pendientes De esos de un euro Porque me pasa siempre Bueno No pasa nada Esto mañana Cojo otro pendiente He perdido El pendiente Pero mirad Se había quedado La tuerca Mirad la tuerca Estaba aquí Enganchada Bueno La cena Que el veterinario Se enfada Como no le der De cenar Que ahora Hacemos la cena Venga Vamos a abrir Esto rápido Y vamos al lío Vamos al lío Venga Y nos ponemos Vamos a prepararle Las concretas Que luego Que luego Si que se enfada Que ayer se enfadó Dijo que había estado Una hora con los regalos Y que me había olvidado Del mundo Bueno Bueno no me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer La ratita La ratita La ratita La ratita Roma La ratita Roma Mirad Lo que me trae La ratita Roma Mirad Que preciosidad Bueno no me lo puedo creer No me lo puedo creer Jennifer López Y Loli Lo que me habéis Mandado Mirad Que cosa Más Bonita Soy rural Soy real Valdelmazo Con una de nuestras Vacas Y con el marco El símbolo De la mujer Boca arriba Que es el símbolo De la ganadería Valdelmazo Soy rural Soy real Valdelmazo Bueno pues Precioso Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Muchísimas Muchísimas gracias Ya tenemos Sin vacas No hay paraíso Soy rural Soy real Pero bueno aquí hay Más cositas Hola Hola Mira 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 ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Una pedazo de pulsera De España Sí señor Españoles Antetó Mirar 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 Soy rural Soy real Y una vaca Y una vaca Y una vaca Bueno pedazo Regalo Cuidado Qué cosa más bonita El mandil precioso Pero la pulsera Espectacular Con la vaca Soy rural Soy real Esto está hecho a mano Esto Esto tiene un valor Esto tiene un valor Incalculable Mirar lo que me ha salido En la mano Que no os lo he enseñado Mirar Esto no sé qué es Eso es pintura roja Pero esto no sé qué es Mirar Qué maravilla Qué maravilla Qué maravilla Qué maravilla Qué preciosidad Qué preciosidad Puede ser Ahí está Ya puedes hacer un mercadillo Con tantos delantales No, no, no Cómo voy a hacer un mercadillo Con todos estos delantales De eso nada Bueno esto ya lo investigaré A ver cómo se pone Y Esta va a ser Mi nueva Mi nueva pulsera Mi nueva pulsera Bueno vamos a ver Qué más cositas Tenemos por aquí Bueno Qué cosa más linda Pero qué cosa más linda Pero qué cosa más linda Un regalo para Lucía Ardillita Lucía Valdelmazo Vi la ratita Roma Mirar qué sudadera Más bonita Para Para la niña Para Lucía Ardillita Lucía Valdelmazo Qué cosa más Preciosa Esta mujer Esta mujer Es una auténtica Artista Mirar qué bonito Regalo para mi hija Mirar qué Sudadera Más bonita Cuidado la ardilla Que es guapa Eh Bueno 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 Muchísimas Muchísimas Gracias Loli Muchísimas Gracias Jennifer Porque es preciosa Bueno y aquí tenemos Una camiseta Con mi nombre Mirar Aquí pone Marta Y vamos a ver Vamos a ver Qué Qué pone aquí Esta camiseta Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Olé Ganadería El logo El logo de la ganadería Valdelmazo En blanca Qué chulada Preciosa Preciosa Y a esa pone Rubén Así que La de Rubén La vamos a dejar ahí Para cuando él venga Para cuando él venga La La abra él Que a él también le hace ilusión Abrir Abrir las cosas Y esto lo remite Jennifer López Y Lali Velando Desde Murcia Y aquí Tenéis Aquí tenéis Su página De Instagram Que las podéis seguir Mirar Qué cosas más bonitas Hacen Aquí lo tenéis La ratita Roma Hecho con amor Y hecho a mano Hoy no cenáis Pili Méndez Que sí Que cenamos ya Que ahora mismo preparo la cena Que ahora mismo preparo la cena A ver Anda Y al veterinario Le han mandado Otra pulsera Yo decía Una pa' mí sola Pues no Pa'l veterinario Hay otra pulsera Así que esto Se lo voy a dejar aquí metido Porque es para él Y Y nada Pues cuando venga Se lo damos Y mientras Nosotras Vamos a ponernos Al lío Y vamos a ponernos Vamos a ponernos a hacer Tengo que estrenar Ana Trujillo No te enfades Pero hoy Se merece Se merece Ay Se merece Loli Y se merece Jennifer De Se merecen Desde Murcia La Ratita Roma Se merece La Ratita Roma Vamos a subir esto A ver Ahí está Se merece La Ratita Roma Esa tienda Que podemos ver En Esa tienda Que podemos ver En Instagram Se merecen Que me ponga Su delantal Porque es un delantal Precioso Con una de Con una de mis frases Frases Perdón Soy rural Soy real Ganadería Valdermazo Nosotras al lío A ver Os cuento No des ideas Lo de Lo de Declarar Que regalos Más bonitos Y con tantísimo Valor Pon ya el aceite Que se vaya calentando Me dice Victoria Todos los regalos Preciosos Claro que sí Carmen Susana Peña Fernández Lo está viendo Que regalos Más chulos Marta Claro que sí Ana Muy agradecida A todo el mundo Que cada día Me manda cosas Porque no sabéis Lo felices Que me hacéis Y lo contenta Que estoy Pero bueno Bola y papel Venga Coger bola y papel Que os voy a dar La receta del mousse Mientras yo me voy a poner Aquí ya A batir los huevos Y a preparar esto Para preparar Las Las bichas estas Las concretas Para hacer la cena Porque si no Ya sabéis que el otro Se enfada Como venga De terminar De atender el ganado Y no tenga la cena Se pone como loco Rubén cuando tiene hambre Es insoportable Así es Le entran unos sudores Y unas cosas Que no os podéis imaginar Pero bueno Ya veréis que contento Se va a poner Cuando vea la camiseta Y la pulsera Esta pedazo pulsera Soy rural Soy real Bueno Ya tenemos aquí Los huevos Vamos a coger un Vamos a coger un tenedor Y vamos a batir los huevos Esto ya A ver si esto está caliente Ya Me cago en diez No está caliente A lampa Me he quemado la lengua Sois un amor de verdad Gracias La cena Que voy Vamos a batir los huevos Ya tenéis todas Boli y papel A ver ¿Tenéis boli o papel o no? Que os voy a dar los ingredientes del mousse Yo os voy a decir Marta Lo de la mano puede que te hayas quemado del disolvente Y que te haya dado alergia No No porque las pinturas eran al agua No he usado disolvente Pero esta mañana me he levantado con ello Bueno A ver ¿Tenéis todas papel y boli? Que os doy Que os doy todos los regalos muy bonitos Claro que sí Coger papel y boli Que os voy a dar la receta del mousse Pedazo de mousse Es una receta de mi madre Vamos a echar harina Un poco de harina Ya tenemos aquí la harina Y ahora vamos a echar un poco pan rallado Para hacer las cocres A mí las cocres me chiflan No sé cómo me habrán quedado Porque las hice esta mañana A las dos y pico de la tarde Corriendo y deprisa Espero que hayan quedado buenas Pero bueno Si viene y viene con muchísima hambre Tiene el mousse Y tiene también la Tiene el mousse y tiene La El caldo Buenas noches desde Huelva Nos dice Cati Que regalos más chulos Que disfrutes Marta Muchísimas gracias José Luis Antúnez Lo está viendo No sé si José Luis Antúnez Es el guarda De espinos a los monteros Pero ponle el aceite María Jesús Que las tengo que hacer primero Que igual se me quema el aceite Que esto está Esto está fuertísimo A ver Vamos a poner el aceite Vamos a poner el aceite Para que no me riñan Mis señoras Que están pendientes de mí A tope Y menos mal que ellas me van diciendo Marta esto Marta lo otro Porque si no Bueno Voy a poner las cocretas En esta bandeja Porque no tengo más Para poner las cocretas Y venga Vamos al lío Y vamos a poner Hacernos Pone el aceite a calentar Ya está Ángeles Cabrera Ya tengo el aceite calentando Bueno Vamos al mejunje O Estas cocres No sé qué ha pasado Con la masa Pero se pega un poco Se pega un poco No sé No sé No sé No sé Uy Primero huevo Y luego Me he equivocado Es que me he equivocado Mirad He echado primero aquí Y es primero al huevo Primero al huevo Y luego al pan rallado Ahí está Bueno ya tenéis papel y boli Feliz día de Baleares No me digas que hoy es el día de Baleares Yo no me he enterado Bueno Ayer fue el día de Andalucía Pues hoy es el día de Baleares Felicidades A todos los de las islas Espero que hayáis tenido un día precioso Vamos a ver Venga Harina Harina Huevo Harina Huevito Que huevo eh Que yema tiene eh Y Pan rallado Como se me queme el aceite Ya veréis Que me habéis dicho Que ponga el aceite Y igual le he puesto demasiado rápido Porque esto lleva un rollo Esto lleva rollito Hacerlo Pero bueno Ya hay tres hechas Así que Si viene muerto de hambre Pues le echo estas tres a toda leche Y ya Pues le vamos engañando el estómago Y como eso ya está hecho El caldito Que caldito me ha quedado más bueno Bueno Pues otra hecha A ver Huevo y después pan rallado Que si chus Que me he colado A ver Ahí está Vamos a hacer las bolitas Vamos a hacer unas bolitas Oye Esto tiene una pinta Extraordinaria Aquí vamos Se hacen con dos cucharas Así Yo no sabía Que esto se hacía Con dos cucharas Yo las he visto Hacer así siempre Y como se hacen Con dos cucharas Me tenéis que enseñar Yo no sabía Que las concretas Se hacían con dos cucharas Ya me llamará Mi madre mañana Y me dirá Inútil Que te he dicho mil veces Que no se hacen así A ver Madre La diré yo Madre Que no tengo tiempo para más Que no puedo más La receta del mus Bueno La receta del mus Ya tenéis todas Ahí Me están Me están partiendo los riñones A ver Ya tenéis todas El papel y el boli Vamos con la receta del mus Punto número uno Una tableta de chocolate De postre Negro Chocolate negro De postre Sabéis cuáles son ¿No? Bueno Pues una tableta de chocolate De postre Un poco mantequilla Mantequilla Luego Después de la mantequilla Un bote De leche condensada Pequeño Un bote de leche condensada Pequeño Y luego Ocho No, ocho no Estoy mintiendo Seis yogures griegos Seis yogures griegos Y un paquete De morenitos Pa' adornar Vale ¿Qué es lo primero que hacemos con el mus? Lo primero que hacemos con el mus Eh Pa' ahí Lo primero que hacemos es Poner en una cazuela En una cazuela La mantequilla Y dejamos que la mantequilla Se deshaga Una vez que la mantequilla Está deshecha Echamos La tableta Entera De chocolate negro Pero entera ¿Eh? Y la deshacemos A fuego Lento Porque si se hace muy rápido Se os va a pegar Y se os va a quemar Y eso tarda en deshacerse Muy poco Entonces Una vez Ahí No, este aceite todavía no está caliente Menos mal Una vez Que hemos deshecho el chocolate Sacamos la cazuela Y entonces empezamos el lío ¿Y cuál es el lío? Pues muy fácil ¿Qué hacemos? Lo primero Yo no sé quién está rutando aquí en la puerta Pero alguien está rutando Pero yo mirad cómo tengo las manos No puedo abrir Bueno Lo primero que hacemos Lo primero que hacemos es eso Eh Al fuego lento La Hemos quedado que la Que la mantequilla Después deshacemos el chocolate Ya lo tenéis apuntado Deshacemos el chocolate Y quitamos la cazuela de la lumbre O de la vitrocerámica O de donde lo estéis haciendo O de la chapa de gas Vale Y ahora empezamos Y echamos Un bote de leche condensada Pequeño Pequeño Otro bote Un bote de leche condensada Y después Seis yogures Y lo removemos todo Mucho, mucho, mucho Hasta que se mezcle todo Y lo ponemos ya en los boles Y lo dejamos enfriar Y a la nevera Y para adornar Metemos un morenito En mitad de todo el mejunje Y está Súper Súper Bueno Pero súper bueno Y sale hummus de limón Cremoso Suave Con una textura En la boca Espectacular El aceite Voy 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 Un segundo Que tengo que Que es que tengo que Que acabar esta Porque si no Así Pedazo Concretas Que estoy haciendo Igual son un poco Grandes Me estoy ¿Cuánta mantequilla? Nada A ver ¿Cómo te diría yo? De una tarrina de mantequilla Lo que es la tarrina de mantequilla Que vienen Lo que es Un dedo Hasta abajo Y para afuera Eso de mantequilla No lleva más Que no sé lo que serán Dos cucharadas No más A ver si esto está No, esto todavía No está muy caliente Voy a lavarme las manos Que se me han quedado Un poco espesas A ver Vamos a seguir Con nuestras Nuestras crocres Mientras viene Mientras viene Rubén Sí pues Tela Esto con lo fácil que es Porque esto sí que es fácil Y es barato Os voy a decir Cómo las hago yo Porque igual No las habéis hecho No las hacéis como yo Yo os digo Cómo hago estas Bueno Estas Muy fácil ¿Qué hago? Lo primero No sé Ahí hay alguien Si hay un coche Alguno que viene Justo a la hora de cenar Que no son listos Bueno os digo Esto He hecho Mantequilla He hecho mantequilla Tres cucharadas Tres cucharadas Soperas de mantequilla Lo dejo que se deshaga La mantequilla Después He hecho Un chorro de aceite Y dejo Que se junte La mantequilla Con el aceite Después Después tengo Una Un poco Un poco De cebolla Pochada Pocho un poquitín De cebolla Pero la cebolla Tiene que ser Picada En cachos Chiquinines 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 Milimétricos Y luego ya He hecho la harina Tuesto la harina Con la cebolla Con la mantequilla Y con el aceite Y luego he hecho Leche de casa Pero claro Pues para los que Para los que no tienen Para los que no tienen ¿Cómo se dice? Para los que no tienen leche de casa Hay que echar leche entera Es importantísimo Echar leche entera Porque si no No sale bien Y lo muevo Lo muevo Lo muevo Cuando está la harina Ya tostadita Y mezclada Con la cebolla Y mezclada Con Mezclada Con la cebolla Y mezclada Con esto Como se dice Ay Con el aceite Y con Y con la mantequilla Lo que hago Es Hecho leche Y voy removiendo Y removiendo Y removiendo Y cuando sé Que está más Está hecha Pues cuando no se pega La sartén Cuando está liga Y ya está Y ya está hecha Esto todavía no parece Que está muy allá Bueno Me queda todavía Media Todavía me queda Media Media fuente No os penséis Ahora Las hemos hecho redondas Ahora las vamos a hacer Alargadas Que también gustan Alargadas También gustan Así que Ahora las vamos a hacer Alargaditas Así Y así es como hago yo La masa De las De las concretas Y me salen No es porque lo diga yo Pero me salen Súper bueno La ratita roma Efectivamente Buscarla en instagram Que aquí habrá muchos Que tengáis instagram Buscarla en instagram A la ratita roma Ya veréis Ya veréis Que cosas Que cosas tiene Tiene una tienda en instagram Es una auténtica pasada A las que tenéis nietos Y a las que tenéis algún compromiso De alguna amiga Que va a ser mamá Yo Tengo a mi cuñada Que va a ser mamá Al hermano de Rubén Que Que va a ser Que va a ser Vamos a ser tíos Y encima Va a ser un niño Y encima Se va a llamar Rubén Como su tío Y estamos Por locos de contentos Entonces Yo ya le he dicho A la ratita roma Que me tiene que hacer cosas Que me tiene que hacer cosas Para esa criatura Que va A bendecir Nuestras vidas En el mes de mayo Porque no veas Yo estoy muy contenta Pero no os imagináis Como está el veterinario Que parece que va a ser Él el padre Mira que nunca ha hecho caso De nada De nada De nada Bueno Lucía la quiere con locura Y sí que ha hecho caso de ella Pero Va por la calle Y los niños Pues a mi me hacen mucha gracia Pero a él no le No le No le crean ninguna ¿Sabes? No se vuelve a mirar a un chiquillo Yo sí Yo veo un carricoche Y me vuelvo a mirarle Y ahora Bueno Vamos por la calle O pasamos por una tienda De niños chicos Y me dice Mira Para Rubén Ucu Mira Para Rubén Ucu Y le tengo que parece Que va a ser él el padre En vez de su hermano Maite dice que griegos Sí, 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 sí Los yogures importantísimos Tienen que ser griegos Griegos Fundamental Griegos de la marca que queráis Pero tienen que ser griegos A ver Yo creo que esto Este aceite No sé por qué va tan despacio hoy Sí, 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 sí Tienen que ser griegos Y la tableta de chocolate Tiene que ser Tableta especial De postre Y tiene que ser El chocolate negro No vale que sea Ni chocolate blanco Ni vale que sea Chocolate marrón O sea Chocolate con leche Tiene que ser Chocolate negro A ver Los nórdicos Son bollos de chocolate No sé qué son los nórdicos Al caldo le pones Hueso Hueso salado De cerdo Nosotros no tenemos Huesos de cerdo Pero sí que tenemos Huesos de Sí que tenemos Hueso de rodilla De De ternera Porque matamos Dos terneras Todos los años Para nosotros Para casa Y entonces Sí que De las que criamos Nosotros Entonces sí que Tenemos huesos De ternera Y para los Y para los caldos Y para los cocidos Y eso está maravilloso Con las cucharas Se hacen alargadas Cuando coges Mira la lumbre Voy ángeles Voy ahora mismo A mirar la lumbre Espera Voy a lavarme las manos Que tenéis razón Que tengo la lumbre Loli Jennifer Qué bonito es este delantal Soy rural Soy real Ganadería Valdelmazo A ver cómo está esto No vaya a ser Que se me caiga el aceite Oye pues aquí sí que hay leña Pero Aquí sí que Sí que hay leña Con esto debería devastar Que no he puesto bien la arandela Y se nos cae el aceite Con esto debería devastar Para hacer Para hacer estas chismas Bueno Vamos a seguir A ver si termina Qué son los morenitos No sabéis lo que son los morenitos ¡Ay! Espera 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 que me vuelvo a lavar las manos Os voy a enseñar Que son los morenitos Mirad Los morenitos Son esto Mirad Estos son los morenitos ¿Veis? Morenitos Y estos están Muy 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 buenos Y estos a veces Aquí en el norte Por Cantabria Cuando vas a una cafetería Y pides un café Normalmente Te ponen un morenito Y están buenísimos Será de lo que más le gusta De Lucía Y a mí Los morenitos A ver Buenas noches pareja Cuando venga Rubén A cenar Y a descansar Que hoy está por ahí No viene ahora Ajás Bueno Ya lo tenemos Esto casi encarrilado Ya no nos quedan Muchas concretas De hacer Lo que sí que hemos hecho Solo dos alargas Porque es más difícil Hacerlas alargas Que las redondas Pero Me tengo que buscar Un tutorial Tengo que buscarme Un tutorial De esos que me habéis dicho De que se hace Nos saluda Horacio Desde México Da gusto ver Tus quehaceres Pues muchas gracias Horacio Desde México A mi gente latinoamericana Que son muchos Los que nos Que son muchísimos Los que nos siguen De Latinoamérica De Honduras De México De Colombia De Guatemala De todos esos países De allá Que somos primos hermanos Primos hermanos Los latinoamericanos Y los españoles Bueno Ya solo me queda una Pero es que esto Se pega entero a las manos No sé Algo no Debo de haber hecho bien Pero bueno Vamos a ver Vaya la que he preparado Pollito La he echado Antes en el En el huevo Que en la harina Bueno Ya tiene harina Al huevo Vamos con la harina Ya está ahí El veterinario Va a entrar De un momento A otro Pero va a ver Como tenemos La cena hecha Que solamente Falta freírla Y entonces Si me dice algo Le digo A ver cariño Que no lo he hecho antes Porque estaba esperando Para que no se te enfriara Les hacen en mi pueblo Me dice Reyes La lumbre Amparo voy 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 Es que me queda Nada más que una Vamos a acabar De preparar Todos estos mejunjes Para echarlas ya Y ahora os enseño Qué pedazo bandeja Y qué pedazo Concretas tengo Yo creo que Para cenar Y para comer Mañana Así que ya tengo La comida hecha Tengo caldo Y concretas Y mañana Repetimos el menú No veáis Hoy con la friura Que hacía Cuando hemos Cuando he terminado Rubén No que hoy no es tanto el día Pero cuando he terminado De atender la cuadra Cuando he terminado De atender la cuadra Y Y qué he hecho Ah He venido a la oficina Y me he puesto Un caldito Bueno No veas No veas Que he consolado He consolado Porque tenía un frío Hoy ha hecho una mañana Fuimos a No sé si lo habéis visto El vídeo Cómo las monchis Las fui a Mar guapas Estaban aquí encima La nave Cuando las fuimos A llevar el El pienso Y Y cómo Bajaron Y cómo bajaron Todas Marta He llegado tarde ¿Qué estás haciendo? Pues estoy haciendo Unas concretas Y os he dado la receta De un super mousse De chocolate Que he preparado Esta tarde Y esta tarde Os estaba haciendo el directo De cómo íbamos a terminar Las setas Y justo Pues me he quedado Sin batería Tanto directo Y tanto móvil Y tanto llamada Y tanto whatsapp Y tanto mensaje Hay que nos saluda Rosita desde el Perú Hay que nos saluda Rosita desde el Perú Haces un rulo largo Y luego lo cortas Pero las concretas No llevan jamón O algo Que sí Que las concretas Las echamos Lo que me Lo de ¿Cómo se dice? Las eché gallina De lo que cocí Y Y mirar Mirar Las eché También llevan Un poco de zanahoria Llevan Bueno Pues un poco Lo que las eché Lo que eché al caldo Bueno Pues ya tengo Esta es la última Ya no queda Ni más Ni menos Ni menos Ni más Y ahora vamos a calentar Esa lumbre Ya tenemos Todas hechas Vamos a darle calor A esa lumbre Porque hay que Oye Una pregunta Yo no sé Si es que soy Un poco cerda Un poco marrano Pero ¿Esto os pasa A vosotras O solo Mirar Mirar Como se me ponen Las manos Esto me pasa Solo a mí Si si yo lo vi Como bajaban Cuando las llamaban Me dice Marigel Valentín Sánchez Torre Lo está viendo Yo solo vi Una Criticona Por su nombre No es Española Ah bueno Da igual Que escucha Que déjalas Que critiquen Que critiquen Que da igual Lo que pasa es que Nos estamos volviendo Nos estamos volviendo Un poco intolerables Nos estamos volviendo Un poco intironables Intolerables Yo antes Intentaba hacer Entender a la gente Las cosas Pero He decidido Que no Que no tengo necesidad De agradar a nadie Bueno voy con esto Que ya he terminado Y ahora os enseño Ya os enseño Lo que estoy haciendo Vamos a lavar bien Las manos Que las tengo llenas De masa De cocretas De huevo De harina De pan rallado Parece que se van Parece que vamos a rebozar Parece que vamos a rebozar Y que vamos a freír Mis manos La que he liado Pollito La que he liado La que he liado La que he liado Me cachis Mirar que bandejita Bueno los muses Que me decís De estos estupendos mus Ya habéis cogido La receta Verdad Bueno voy a meterla Voy a meter la cuchara Para que veáis La textura Porque la verdad Es que es digno De ver Y no sé Bueno no os podéis imaginar Como están Mirar Mirar que textura Mirar que finura Mirar que suavidad Este es nuestro Mus de chocolate Es light Esto si que es comida de dioses No los mejujes Estos que se prepara El veterinario De todas esas hierbas Y todas esas cosas Que hacen Bueno Voy a limpiar un poco Voy a limpiar un poco El mantel Porque esto es una chonada Y yo Como no sé Estar entre mierda Pues le voy a limpiar Este mantel naranja Me le ha hecho mi madre Porque no tengo manteles Y entonces Me ha dicho mi madre Es una vergüenza Pero sabéis que ha pasado Que me le ha hecho corto Y ocupa solo pues un poco Bueno Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Vamos a echar Vamos a echar Las pelotas allá ¡Oh! Me quemé Maldita sea Vamos a freírle ¿Y para cuándo? ¡Ay! Me he vuelto a quemar Me cachis diez No sé Está muy alto el aceite O yo soy muy inútil Y pongo muy bajo Bueno Dos Cuatro Seis Ocho Diez Bueno Voy a echar dos más Voy a echar dos más Y ya Y estas ya Mirad Estas ya para mañana Para mañana para comer Y así ya tengo La comida preparada Mirad Esta se la Dejo ya ¿Veis? Tres y tres Seis y tres Nueve Diez Once Doce Doce Esas ya las dejamos Para mañana Soy rural Soy real Ganadería Valdelmazo Chula Chula Jennifer Y Loli Me han hecho un pedazo Regalo Chulísimo Chulísimo Bueno Vamos Que no se nos quemen Que estas se ponen Estas se ponen morenitas El menor de nao Bueno Ahí vamos Esto es bien fácil de hacer Y bien barato Y bien barato También tiene unas pocas de calorías Esto se pega un poco al culo Pero Bueno Os voy a enseñar Las crocres Que tengo aquí preparadas Mirad como se van friendo Mirad que pedazo de caldo Tengo aquí preparado Caldo de gallina Y con esto Pues esto es lo que vamos a cenar hoy La Udelina Me dice Que haces bien Muy bonitos tus mandiles Luz María Delgado Gracias Marta Rueda el mango del sartén Que cuando se abra la puerta Se puede caer y peligro Es verdad Qué razón tenéis No había caído yo en eso Cómo se va a poner Rubén Me encantan los postres Pero yo sin fruta No sé vivir María yo también como mucha fruta Pero lo como al mediodía Cada uno las hace como sabe Claro que sí Buena pinta Dice Dolores Lo de la cuchara es antiguo No es de ahora Pues yo Manoli no lo había oído nunca Qué rico todo Dice Loli Rodríguez Perfectas Marta Gracias Mercedes Qué ricas Amparo María Sánchez Sánchez Lo está viendo Pintaca Cena de 10 Me dice Verónica Me encantan las sopas de caldo Y me encantan tus concretas Pues muchísimas gracias Natividad Estrella Fernández Qué buenas Ya apetecen Yo hice lentejas Ostras A mí caldo Me mola Una burra Dice Mamina Pues mira Mamina Mamina Mira qué pedazo caldo tengo Y mira Las croques Voy a sacarlas Que se me queman Que se me queman Y ya no falta más Que después de todo lo que he estado yo aquí Bregando con ellas Se me quemen A ver Que voy a coger la pinza Que mirad lo que me ha mandado mi madre Me ha mandado unas pinzas Me ha dicho que no me quiere volver a ver Coger esto sin pinzas Bueno Pues aquí tenemos Aquí las tenemos Tienen una pinta extraordinaria Yo creo que me han salido de 10 Esta se ha querido romper Pero no se ha roto Y hola la Que tenemos Ya tenemos Nuestra pedazo de cena hecha Y otro día os voy a enseñar a hacer huevos a la besamel Que me encantan Y patatas a la importancia Que las patatas a la importancia están de muerte Bendiciones para ustedes Me dice Lupita Buen provecho familia Gracias Cristina Que buena pinta Marta Me dice Carmen No se donde anda el veterinario Voy a ir a Voy a tener que ir a buscarle No vaya a ser que le haya pasado algo No se que le habrá pasado Porque no viene Vamos a quitar el aceite Porque este aceite Se puede aprovechar Y no vamos a tirar nada Que la vida está carísima Y hay que utilizar Este aceite Igual mañana Para hacer una tortilla Ahí está Hay que andar con cuidado Porque me quemo Me quemo por menos de nada Ya me pasó una vez Que me cayó el aceite en las manos Y la preparé Pero parda, parda Pero bueno Bueno Lo tengo Voy a quitar de aquí el aceite Mirad Esto está hirviendo Lo tengo que poner en un sitio Donde no se toque Así Lo que estoy pensando Lo que estoy pensando yo Es que Igual Lo que estoy pensando yo Es que estas Si las dejo así Porque aquí no tengo nevera Estas Si las dejo así Igual mañana están estropeadas ¿Eh? Entonces Igual las pongo en un poco En un plato Con un poco papel albal Y así no se me estropean Y así no se me estropean ¿Qué opináis? Bueno Vamos a ponerlas aquí colocaditas Así Así que quedan bien guapísimas Perfecto ¡Hala! Ya las tenemos colocadas Y ahora las vamos a tapar Con un poco de albal Así Así Y para mañana no se me estropean Y así Ya tengo Así ya tengo la La comida para mañana Y no se me estropean Bueno Ahora mismo Ya tengo la cena hecha El té Es verdad Pero ¿Qué haré yo? ¿Qué haría yo sin vosotras? Por Dios Vamos a ponerle su bebida de dioses Vamos a ponerle su bebida de dioses Cuidado que Cuidado que estáis pendientes Voy a coger un poco agua Que tengo un poco sed Ya Cuidado que estáis Cuidado que estáis pendientes De todo De todo De todo Menos mal que estáis vosotras Para ayudarme A ver Rebeca dice Con el frío que hace fuera Tienes la nevera Ya Rebe ¿Qué te crees? Os lo voy a enseñar No sé si se verá Pero yo os lo voy a enseñar Que yo soy una Mirad lo que tengo aquí Ya veréis Mirad Uno Y dos Aquí a la puerta Mirad Uy Aquí a la puerta de la oficina Ya os decía yo que aquí algo pasaba Bueno Pues dices Mira Ahí llega mi amor Decís que tal Mira ¿Qué te crees? Aquí tengo yo mi nevera Tengo las cosas De frío Las he sacado aquí Porque Porque como no tenía Mirad que tío más guapo Y más elegante Como no tenía Como no tengo nevera aquí Pues lo he sacado a la calle Para Lo he sacado a la calle Para Pues para que esté frío Y se conserve Mira cariño Mira Emma Martín Nos dice Que buenas noches Tarda mucho el veterinario No Ya está aquí Está triste Bueno Cariño Ya tienes la cena hecha Petra Ya está caliente Un saludo desde Gordesola Eso ¿Eso dónde está? Gordesola Me dice Tamara Gil ¿El caldo está caliente? Sí Joaquina Ya está caliente Rubén Guapo A la par que elegante Te dice Te dice Rosa María Muchas veces Quítate un poco esa gorra Que hace frío Bueno A ver Tengo cosas para ti Bueno La cena ya está hecha Así que no te alteres Mira Mira lo que Nos han mandado Una carta preciosa La familia Bajuelo Madrigal Sí Una carta Súper bonita Mira Delfina y Paco Delfina y Paco Mari Carmen Desde Castellón Mira lo que me ha mandado Otra ¿Cuántas caracolas tienes? Una Dos Tres Cuatro Y otra Que viene en camino Desde Extremadura Que me ha mandado mamina Va a tener que empezar A aprender a tocarla Esto no es fácil ¿Sabes quién me va a enseñar A tocar la caracola? La presidenta De la asociación De cáncer De los corrales Pili Que me lo ha dicho Kuki La tía De Borja Que Pili Está en eso De las guerras cántabras Y ella toca la caracola Y me ha dicho Que me va a enseñar A tocarla Bueno Esto para mañana Suena seguro Pues mira Fina y Paco Bueno Son casi como Pepa y Abelino Sí Bueno Esto Fina y Paco Esto me lo ha mandado Desde Castellón Mari Carmen Mira Que caracol Y aquí tienes Un pedazo de regalo Para ti Esto es para ti Ten Jennifer López Y Lali Belando Lali Belmando Mira No me dices nada No te fijas en mí Va chulo Es el nuevo Pues claro Me le ha mandado Jennifer y Lali Cuidado Una pulsera Sí, sí Pero lee Le Ganadería Val del Mazo No Ganadería Val del Mazo Ah Pues entonces ¿Y qué pone ahí? Pensé que eran iguales Soy rural Soy real Esa es la tuya Yo soy ganadería Val del Mazo Mira que chula Con el logo Pues sácala Pruébatela A ver si te vale Quítate Quítate esa chaquetona Y quítate el gorro Y pruébatela Es igual un poco grande esta ¿Eh? Tallán grande A ver Ten Quítate esa Bueno Qué cuerpo Qué cuerpo serrano Ten A ver Bueno Perfecto Mirad A cenar A cenar Que queda perfecto Mirad Qué pecho Bueno Bueno pues esto Mira tienen Espera que tienes caldo Mira se llama Lali y Jennifer Tienen una tiendita en internet En Instagram Que se llama La ratita Roma Y hacen unas cosas Espectaculares ¿Y eso no es para el sobrino? Sí ¿Para qué pedirle algo? Pues claro Ya se lo he dicho yo Ya se lo he dicho yo a Lali Que para mi sobrino ¿Cómo se va a llamar? Rubenucu Rubenucu ¿Eh? Parece que va a ser el padre Con 50 años casi Bueno pues nada Amigos Os vamos Os vamos a dejar Vamos a cenar Opa Qué entorno Ya es Ya es muy tarde Y ¿Qué? ¿Cómo están? Muy buenas ¿De? ¿Nota? ¿Chicote? Hay que Ahora realizarlo bien Tengo un tan cucho Voy Un poquito inbebida De eso de Dios ese Que se me cae todo Están soberbias Están buenas Pues nada Vamos que está cayendo Una helada Ya está helando A ver El tiempo no acaba De ser estable Pero bueno Es invierno Hasta el 21 No llega la primera Que llegue ya Por Dios Que hay que soltar Las guajas al prado Así que Nada Poco bebida de Dios Es para relajar Para pasar Los días Los buenos Y los malos Salud Y un poco Comida de Dioses Y Mañana otro día ¿Cómo te despides? Bueno Pues me despido Como todos los días Con nuestros Eslóganes Soy rural Soy real Sin vacas No hay paraíso Ganaderos en peligro De extinción Mundo Rural En peligro De extinción Felicitamos hoy A Baleares Que hoy es el día Hoy es el día De Baleares De De esas islas Que parece que Que no existen Pero que forman Parte De España Y Y nos despedimos Diciendo Como bien nos dice Como bien nos dice En la carta En la carta que nos han Mandado Desde Cataluña Que Que me he quedado En blanco Uy Paco Me he quedado Me he quedado en blanco Dicen que Lo que he leído yo Que ponía Que ella era de Madrid Ah no Que ya sé lo que Perdona Que ya sé lo que decían Cariño Perdona Decían Que No permitamos No permitamos Que acaben con nuestras costumbres Y con nuestras tradiciones Y esto viene Al hilo De que Somos la resistencia rural Y ya nos vamos a dar más Ya nos damos más La Trisca Mañana más y mejor Mañana tenemos que hacer Las setas Que hoy Nos quedamos Sin batería Hoy nos quedamos Sin batería Y dice Rubel No tienes más Que hacer en todo el día Se piensa que me estoy Que estoy mirando al sol Que no tengo más que hacer Bueno Venga calla Calla Toma A ver Que me estoy despidiendo Y me despido Diciendo Que Viva el mundo rural Viva la ganadería Viva la pesca Viva la agricultura Y por supuesto Viva España Y hoy En especial Viva las Islas Baleares Hasta mañana